Este video es patrocinado por Rotoplaz, la mejor cubeta de agua. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Se acuerdan de esa ocasión en que Goku tomó demasiado mezcal y terminó vomitando? Sin duda alguna uno de los peores trabajos es guardaespaldas. Imagínate que tienes que proteger a un político corrupto. ¡Qué asco, Wineta! ¡Qué asco, wey! Ok, yo estoy exagerando, pero no, wey. ¡Qué feo trabajo! Otro de los peores trabajos sin duda es trabajar en el infierno. O sea, en multimedios. ¡Y miren lo que traigo, Rafa! Lean el libro de un mundo feliz de Artos Kuzle. Multimedios es un lugar en donde están drogados siempre. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Ya terminaste? Ok. Este... ¿Sí? ¿Si quieres traerte tu juguito o estás bien? Amigo indefenso, llegó la app para que veas los mensajes que borraron en el WhatsApp. Mi novia borró el mensaje. ¿Qué me habrá puesto? Amigo indefenso, llegó la app para que veas los mensajes que borraron en el WhatsApp. ¡Mil pesos al año! Descárgala y llénate del amor que te falta. Sí... Ideas falsas. Que nadar es el mejor ejercicio y que bajas de peso. ¡Eso es falso! ¡Falso! ¡Falso! El nadar no sirve para bajar de peso. Vayan a un albergue donde den clases y todos los que están ahí son gordos, panzones y morenos. ¿Sí, pinche prieto pendejo? Bueno, lo de morenos no tiene nada que ver, pero en serio, esto es falso. En México todo se puede si utilizas a Villa y a Zapata. Somos taxistas y no tenemos para pagar impuestos. Ponle Frente Popular Francisco Villa y con eso. Somos taxistas del Frente Francisco Villa. ¡Ah, no, no! Respeto, respeto. Pueden trabajar. Somos vendedores ambulantes, no tenemos permisos. Ponle Asociación Emiliano Zapata. Somos del grupo de vendedores Emiliano Zapata. ¡Ah, no! Respeto. Pueden trabajar. Les damos chance. Soy narco sin papeles para vender droga. Ponle a tu cartel Emiliano Villa. ¡Soy narco! Pertenezco al cartel Emiliano Villa. Oigan, no. Emiliano es un nombre y la Villa es otra cosa. No se pase. Oye, Reggie, pásale, por favor. Ok. ¿Ves que estoy haciendo ejercicio? Me quiero poner así. ¿Cómo lo ves? ¡Cómo te quiero! Ok. Una, dos, tres. ¡Ah! ¡A través! ¡Ah! ¡Ándale bien! ¡Ah! Reggie, hicimos una dinámica de preguntar en las redes sociales que nos hicieran diferentes preguntas. ¿Quieres ver lo que nos preguntaron? Sí. Dice. Reggie, ¿de qué color le pintarías el cabello a tu papá? Pues le pondría como brillos, o sea que tiene muchos colores. Rosa, morado. Ok. Muchos colores. Preguntan, ¿tú a qué equipo le vas? ¿Los dos son chivistas? ¿Tú a quién le vas? A México. ¿A México? Ok. Pues ahí no hay falla. Dice, Regina, ¿te gustaría que tu papá y tú se disfrazaran de unicornios de muchos colores? ¿Qué les gustaría grabar juntos? Que mi papá me compre tres cosas. ¿Comprarte tres cosas? En un puestito de 15, de que te quedo. Claro. En tres pesitos, pero con papelitos. Vamos a comprar tres cosas en tres puestos. Bueno, más bien lo que vea por ahí. Pero no tan caro, Reggie, porfa. Sí. ¿La morada? ¿Esta? ¿Esta? No, la de arriba. ¿Esa? Esa. A ver, me enseñas esa, por favor. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué tal? Ok, gracias. Vámonos. No, no hay que apagar. ¿Qué se siente, Reggie, tener un papá famoso? Y guapo. Y humilde. Y sobre todo, sensible. ¿Por qué? ¿Por qué no? No sientes así como orgullo, como emoción. Como, ah, no manches. ¡Qué bendición! Chicos, yo tengo el segundo puesto y es este de frente. Ok. Reggie, un caro. Y corte. Dinos, ¿entre qué opciones estás? Entre este. Ok. Entre este. A ver, ¿cuál? Este. ¿El de Trolls? Este es Trolls. Miren. Yo no voy a hacer esa broma ahí. ¿Cuál? La de que no vas a pagar. Mira. La de que no voy a pagar. Gracias. Mi hijo de su... Compra número 2. Check. ¿Te has preguntado cuál es tu misión en la vida? Atrévete a descubrir la grandeza de tu espíritu, el poder de tu mente y la fortaleza de tu cuerpo. Este 4, 5 y 6 de noviembre te invitamos a una experiencia que cambiará tu vida. Luisito Rey y expertos en la materia te guiarán en un sendero de actividades y charlas para el empoderamiento de tu experiencia espiritual en este plano físico. El costo de recuperación es de 2,500 pesos. Pero si dices que viste este comercial, tendrás un pequeño descuento. Más información en el teléfono que está apareciendo en pantalla o en el video que te dejamos en la descripción. El cupo es limitado. Ya me voy a mi cuerpo. Cuídate. Ahí sigue todo, Regi. Voy al bosque, encantado. ¡Eh, vale! Me iba a bañar. ¡Cierra! Está bien. Está bien. Pero el con escucha la ducha. ¡Eh, vale! Me estoy bañando. Adelante. A ver, vamos a ver. Yo no sé. Bueno, lo que Rey está escogiendo, yo la verdad me pedí una cerveza porque... Ya sabes. Oye, se trata de comprar, no de que juegues aquí, Rey. No, ese es de teléfono. ¿El de teléfono? No, el azul. ¿Ese? Ese. Ok. ¿Y qué es ese? Es cantimflora. Es una cantimflora de ese. Ok. Ese. ¿Ese? Sí. Ahora le puedes. Dile que te lo den todos esos. ¿Me da el teléfono azul? Bueno, bota. ¡Ata! Bueno, ya no te damos. ¡Eh, palé! Ok, Regín. Ya tienes tus tres regalos. Sí. El trato está cumplido. No. Ok, ¿no? Sí. A ver, te estoy cachando que nomás tú abre y abre la puerta. Bueno, yo me voy a bañar. ¡Ah. Cuídate. Nos vemos. ¡Adiós! ¡Y otra vez! ¡Abreme! ¡Me estoy bañado! ¡Ay, perdón! ¡Una bomba! ¡Otra bomba! Sí, me compres otra cosa, papi. Reggie quiere otra cosa. Tenemos que hacer un trato. Si tú quisieras otra cosa, tendrías que regalar tus tres regalos anteriores. Sí, o sea, si tú quisieras otro juguete, tendrías que entregar estos tres a otros niños. Y así, yo te compro uno más. ¿Duele? Eso ya es condición. Pues sí, claro. Señoras y señores, Regina está llorando. No quiere que le muestre la cara. Pero lo que pasa es que quedamos en tres regalos. Tres cosas que le iba a comprar. Escogimos tres cosas. Y ahorita quiere una cuarta. Es demasiado. ¡La última! Fueron tres cosas las que compramos. ¿Qué más quieres contar a todos los chicos y las chicas? Ven, ven, ven chicas. Estamos viendo mi papá. Papá, papá. Hay un señor con máscara que te está buscando. ¿Qué? Hay un señor con máscara que te está buscando. Ven, ven. Ven, ven. Espera. Papá, ven, ven. Reggie. Regina. Papá, papá, acá. Vamos a comerciales. Ya volvemos. ¡Rayos! No hay comerciales. Soy Fox. Soy un empresario y fui tu presidente del 2000 al 2006. ¡Rayos! ¡Rayos! ¿Qué es lo que más les gusta hacer juntos? El show de los chistes. ¿Qué le dijo? Una taza, otra taza. ¿Qué le dijo? Que acá. ¡Qué increíble! Nos encontramos reportando desde las calles de la ciudad para reportar unos avistamientos que se han visto en el cielo. Al parecer, son cinco ovnis que traían dentro del ovni zombies. Les anunciamos que hay un monstruo gigante en el pueblo. Por favor, no salga. Solo si quieren ser devorados, salgan. El show de los chistes. Parte 2. Cuéntanos otro chiste. ¿Qué le dijo a una uva verde a la otra uva azul? ¿Qué le dijo? Blue. Blue. Una rata vieja. Que era planchadora. Por planchar su balda. Se quemó la cola. El club de los chistes. ¿Qué más podemos hacer en este viaje? ¿Qué le dijo? Vamos a jugar Among Us. Así es. ¿Cómo se juega? Hay que hacer las tareas. Ok. ¿Tú ves? Soy un buen Among Us. Lo recojo bien. Voy a recoger plantas. Ah, una amiga. Espero que no sea el impostor. Vean, creo que es el impostor. Vean. Ahí creo que es el impostor. Vamos a ver. Es el impostor. Es el impostor. Soy el impostor. Toma. Ok, Reggie. ¿Qué estás haciendo aquí enfrente? Pues... Nada. ¿Cómo que nada? Tú deberías de ir atrás. Bueno, mi papá me dejó ir aquí ¡Ah, caray! No, pues hay que regañar a tu papá Sí, está grabando Tú concéntrate y ya les enseño Vamos a ver qué está viendo esa niña de ahí ¡Acompáñenme! ¿Qué estás viendo? La doble doble y... El partida del Cruz Azul La FMS ¿Quién es esa? ¿Por qué no sirve el Touch? Ya me aburrí ¡Hasta luego! ¡No! Voy a comer un poco de... De tacos Yo sale el sol, ¡qué bueno! Me voy a aventar por la resbaladilla ¡Tapa la cámara! Yo sé que le voy a... Voz de las empresas Consejo de la comunicación ¿Tienes una de Rammstein? ¿Cómo?